No se ve niña, no se ve niña Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que muy lindo ¿Cómo se los patos se puede dejar? No, no, no ¿Qué son los patos? ¿Qué es lo que se puede hacer? Este es el macho y la patita es la hembra, la cafecita. Ah, la cafecita y la hembra. Este padre es una marejita. Este es el macho y el macho. Este es 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 el macho. Gracias por ver el video.